La crisis migratoria Queremos que México detengan a los migrantes para que no lleguen a EU Queremos que México dé una solución a la crisis migratoria Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos mientras que del tratado comercial entre México, Canadá y Estados Unidos, UNCA por sus siglas en inglés, indicó que es un tratado bueno para todas las partes Sin embargo dijo que el presidente Donald Trump ha sido muy claro respecto a las reglas del acuerdo Aquí puedes seguir a detalle los encuentros de Mike Pompeo en México México enfrenta reto migratorio con soberanía Luis Videgaray Por su parte el canciller Luis Videgaray, indicó que el tema de la caravana de migrantes es un reto que México enfrenta, y será resuelto con soberanía y respeto La política migratoria en México la define México, y la política migratoria de EU la define EU Somos países soberanos Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores de México Videgaray sostuvo que respetará los derechos de los migrantes sobre todo niños, adultos mayores, y mujeres embarazadas México aplicará la ley de manera humanitaria México y EU coincidieron en la necesidad de buscar una solución a la migración centroamericana Y el principal punto es crear empleos Pero dijo que la cooperación es muy importante para lograr esto, para así poder generar oportunidades de desarrollo ¡Gracias!